La Patrona del Rosario Vamos llegando ya al fin de semana. Hoy, 7 de octubre, es la fiesta patronal de la Arquidiócesis de Manizales, de donde emitimos estas reflexiones hechas con todo el gusto y el amor de nuestro corazón y todo para la gloria del Señor. Y, precisamente, la Patrona es Nuestra Señora del Rosario, Patrona del Arquidiócesis. Hoy tenemos todo el clero, tenemos una celebración en la catedral para conmemorar, precisamente, esta gran fiesta patronal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, si echa los demonios, es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belzebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belzebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. El final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Clarísimo lo que dice la palabra del Señor hoy. Yo he hecho los demonios con el poder del Espíritu, con el poder del Padre. Yo he hecho los demonios con la fuerza del Espíritu. Por eso la oración es esa súplica para que el mal no venga a nosotros. Para que cuando barrimos nuestra casa interior, es decir, la limpiamos, una buena confesión, un buen acto de arrepentimiento, estamos viviendo como un rato del cielo, estamos haciéndolo todo también, todo va tan bien y a veces de repente un caidón tremendo. Se está cumpliendo la palabra. Cuando el demonio ve que tú tienes tu casita bien barrida y organizada, viene con otros a acabar de desorganizarlo todo rápido y furioso. Por eso la oración insistente es tan importante. Por eso el rosario se yergue como oración muy importante. En esta imagen te la está ofreciendo Jesús, como diciendo, mira, oremos juntos con María para que ella interceda por nosotros y para que yo actúe en favor de ustedes, para que yo les esté liberando de todo mal y peligro. El rosario es esa oración ciertamente repetitiva, pero es precisamente esa instancia constante de pedirle al Señor, líbranos Señor, ayúdanos, danos tu reino y que seamos amparados ahora y en la hora de nuestro final, de nuestra muerte. Que nuestra Señora del Rosario, entonces, nos enseñe la realidad de que con la oración podemos tener un arma poderosa para vencer toda tentación, todo peligro, todo mal. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.